Música Hola amigos del canal de la cancha MX En esta ocasión yo les traigo un video breve Solo para decirles que vamos a agregar mas contenido al canal No solamente goles, resúmenes y resultados Ahora yo les quiero enseñar una nueva tendencia en lo que es apostar Si, mucha gente ahorita le esta gustando el ámbito de apostar Pero no saben como Y veo que mucha gente se desanima porque no ganan Yo les voy a explicar como controlar un bank Como apostar En donde apostar Que aplicaciones ver para analizar los juegos Antes de meter que apostar Desde NBA, futbol, basquet Ya lo había repetido Fútbol americano Hasta hockey, de todo Pero yo les voy a decir que ligas recomiendo apostar Que partidos apostar Que no deben de apostar Porque hay muchas ocasiones que Una liga simplemente no esta bien Para empezar a arriesgar nuestro dinero ahí Otra También les quiero dar las aplicaciones Para que vean las estadísticas de los equipos Como software scored Mis marcadores Pero mas a detalles Para que ustedes vean Y yo les voy a ir desarrollando Y las vamos a ir analizando aquí En los próximos videos Las vamos a navegar Profundamente esas aplicaciones Porque es un mundo Tienen que saberlas Manejar Y tienen que saber Como Como ver las estadísticas De los equipos Es fácil Porque Ellos mismos te dan ahí todo Nada mas es cuestión De que les sepan Y yo se los voy a enseñar Estén al pendientes También les quiero enseñar Las casas de apuestas Que son mejores ahorita Que están en el top No No Pueden apostar En cualquier casa de apuestas Tienen que apostar En una casa de apuestas Que les convenga a ustedes Que se animen a apostar Porque hay unas casas de apuestas Que solamente te Te quitan el dinero No Hay unas donde Te dan dinero Donde te Te dan regalos Te dan bonos Te dan Muchas cosas Que ustedes se deben de animar Y nos conviene Por ejemplo Si muchas veces Ustedes que son apostadores En un partido Va uno a uno Y le fuimos al equipo local Y va como En el minuto 70 En muchas casas de apuestas No te da opción De recuperar apuestas En esta ocasión En Bet365 Te da la opción De recuperar apuestas Desde el minuto 1 Hasta el minuto 85 Así es que yo les recomiendo Esa Pero ya En los otros videos Vamos a entrar más a detalles Y les voy a ir explicando Paso a paso Cada casa de apuestas Cada aplicación Y que liga apostar Que liga no apostar Y yo me quedo con esto Que se suscriban Denle like Y estén al pendiente Activen la campanita Porque vamos a subir Más contenido bueno De esto De como saber Controlar el bug Aplicaciones Casas de apuestas Y a que apostar Estén al pendiente Muchas gracias Suscríbanse Al canal La Cancha MX Aquí estamos Gracias Gracias